buenas tardes bienvenidas bienvenidos a un nuevo directo un directo que además hacía muchísimos bueno muchísimos ya me estoy exagerando que hacía unos cuantos meses que no hacía directos porque he estado transitando un proceso personal mío profundo del que os quiero hablar por eso a partir de hoy y en las próximas semanas voy a estar desgranando a él físicamente en una silla en una cama dejarse caer emocionalmente que sí ahora vale bueno no sé lo que ha quedado grabado o no porque me está dando problemas la conexión no estoy segura de si ha quedado grabado o no entonces estaba contando que a veces es difícil queremos vale laura dame un momentito que presento lo que es el directo y te invito dame un segundito entonces lo que intentaba explicar es como dejarnos caer a veces pretendemos queremos deseamos dejarnos caer pero no es lo mismo dejarnos caer a nivel físico que es como muy fácil rendirse físicamente sobre todo cuando nos sobreviene una ayuda externa como es la enfermedad para dejarnos caer pero a veces queremos dejar caer situaciones personas temas y nos resulta difícil no entonces pensé digo bueno pues voy a aprovechar un poco mi circunstancia mi rendición al dejarme caer y mi proceso personal por eso he estado durante varios meses ausente de los directos y ausente de mucho de ministro mucho de mi trabajo y vamos a hacer una serie de directos voy a hacer una serie de directos en los que vamos a hablar de las diferentes digamos herramientas que nos pueden ayudar a dejar de sostener y de nos y ayudarnos a dejarnos caer no entonces algunas de las fases o herramientas que vamos a ver es como por ejemplo el de hoy que es dejar de sostener situaciones que me sientan mal wow y tenemos una invitada especial que se ha prestado a traer su proceso personal su momento personal para que entre las dos podamos presentar alternativas y darnos cuenta de cómo podemos indagar en lo que nos está asfixiando para sacarle digamos un jugo no un rendimiento para que esté a nuestro favor entonces también vamos a hablar de priorizar nuestra salud mental en otro directo y en otro directo hablaremos de marcar límites algo muy 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 necesario porque si nos queremos dejar caer necesitamos tener acotado nuestros límites nuestro espacio lo que nos permitimos también vamos a hablar del vocabulario muy necesario porque lo que decimos es creador aquello que yo expreso aquello que yo siento y aquello que yo pienso está creando la vida que tengo con lo cual es imprescindible pararnos a desgranar y a escuchar y a y a modificar muchísimas veces pues mucho de lo que estamos hablando no porque tiene un poder de creación y muchas veces parte de lo que nos ocurre es parte de lo que pensamos y de cómo lo hemos llevado a término cómo se ha materializado materializado no y luego también hablaremos de cuánto nos cuesta pedir ayuda y cuánto nos cuesta pedir ayuda terapéutica vale son dos temas distintos pero los hablaremos también en otro directo entonces ya tengo aquí a laura la voy a invitar a entrar de cómo dejar de sostener situaciones que me que no me ayudan o que me socavan o que me que me mimban buenas tardes hola qué tal me oyes bien sí también un poquito flojo mira y ahora te veo mejor iba a decir y se te ve un poquito pequeña vamos a hacerte más grande ahora ahora bien te veo pequeñita y cómo lo puedo arreglar bueno igual acercándote un poquito o nada mientras se te vea si alguien de los quienes están mirando veis correctamente a laura la escucháis correctamente que esté todo todo bien todo en orden bueno yo he tenido problemas de conexión no sé la entrada si va a salir por eso yo tampoco podía entrar bien bien o sea que también es un poco raro se oye bien Nuria nos dice que se oye bien perfecto bueno estaba haciendo una pequeña introducción de cuáles son los temas que voy a tratar las próximas semanas como que con el digamos con el título o con la rúbrica de cómo podemos dejarnos caer para reencontrarnos no para encontrarnos a nosotros mismos no y que dentro de cómo nos dejamos caer que no siempre es fácil porque como decía físicamente te dejar caer pero claro a nivel emocional cómo te dejas caer a nivel mental cómo sueltas cosas que están ahí que parece que estén pegadas a nosotros o que formen parte de nosotros y cómo podemos hacer no y que hoy tenemos tenemos hoy este este tema y que tú laura laura redondo nos vas a ayudar que voluntariamente a través de una historia que yo colgué sobre títulos y bueno opinasteis y este título pues nada va a ser el primero porque además dejar de sostener es algo que en el momento en que lo escuchaste verdad Laura cuéntanos cómo fue cómo fue el que decidiste bueno realmente el momento que solviste el story rápidamente tardé poquísimo no verdad en contestarte fue todo pum y luego lo comentamos tú y yo que de hecho te pasé un audio y demás y de comentar no sé es como que de repente me vienen con muchas emociones 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 actuales y era una manera de bueno pues de expresarlo contigo no de también de comentártelo de decir mira me pasa ahora estoy en una situación actual que me pasa esto esto y esto claro lo comentaremos y una manera también de expresar esas emociones esas emociones además en el caso yo contigo no que eres una persona absolutamente empática y que me has dado siempre muy buenos consejos necesitaba pues pues eso expresarlo cuéntanos ponnos un poquito en antecedentes de lo que me contaste a mí si quieres tú si no lo puedo lo puedo trasladar un poquito yo pero preferiría que fueran tus palabras a raíz de tus palabras yo voy a intentar tirar un poquito del hilo para que lleguemos pues o llegues a alguna reflexión no a algo que te pueda ser útil para digamos paliar un poquito esta situación actual no pero cuando yo dije por ejemplo dejar de sostener situaciones que me limitan si yo en un primer momento que te comenté fue que actualmente bueno yo era una persona de siempre dar 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 hacia los demás ¿no? de pues Laura estar allí siempre y actualmente por circunstancias de la vida quiero decir yo soy nutricionista y te comentaba que siempre en nuestra profesión siempre tienes que estar estudiando formándote ¿sabes? entonces con un trabajo de muchísimas horas dos trabajos más estudiando más la casa las niñas que tengo dos hijas quiero decirte entonces justo cuando yo leí tu historia era un momento de que una persona me estaba criticando porque la tenía abandonada entonces pensé ostras es que me da rabia porque no es así ¿no? y es la situaciones que que bueno que quieres dejar de sostener entonces por eso me vino el flash y cuando dices que te da rabia que una persona te diga que no me estás haciendo caso ¿no? o que me tienes abandonada ¿realmente es rabia lo que sientes? ¿a qué emoción te lleva? estrés estrés es otra otra cosita más en la lista es como una situación de sobre todo estrés y un poco de pena ¿no? de decir ostras de un momento que quieres dejar de sostener porque si ya de por sí ya te cuesta muchas veces sostenerte uno mismo ¿no? que alguna vez a Alexandra lo habíamos comentado incluso tú y yo ¿no? de que muchas veces te cuesta sostenerte a ti mismo y hay días que estás aquí y otros días que puedes trabajarlo pero si encima te añaden otra cosa en la lista es como vale si contemplamos esta expresión de es que no estás para mí o es que me tienes abandonado y en vez de tomarla literal ¿no? como lo tomamos muchas veces ¿no? porque no lo interpretamos como una señal de que alguien te está pidiendo ayuda y si lo interpretamos así ¿a ti a dónde te lleva? ¿a ti qué emoción te... ¿qué te toca? ¿qué te da eso? si le cambiamos la interpretación lo que nos ocurre viene mucho por la interpretación de lo que yo hago de lo que viene de fuera que viene dado por todo lo que yo tengo aquí dentro ¿vale? archivadito y clasificadito con bueno esto es una cosa que me anula o esto es una cosa que me da más trabajo pero ¿y si lo contemplamos y le damos la vuelta y lo intentamos mirar desde lo positivo? si miramos en que esa persona te está pidiendo ayuda ¿para qué crees que te está pidiendo ayuda? no, 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 y aparte que es verdad que si lo interpretas de la manera que como tú me lo estás comentando es como te sientes ya como, no sé importante realmente si esa persona necesita de ti es porque tú le ofreces algo que verdaderamente para esa persona es importante entonces, claro sí, 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 sí no, no, es verdad, ¿cómo interpretas o cómo vienen las palabras dadas? es curioso ¿cómo cambia la película? ¿no? cuando no dejamos que sea el piloto automático a veces, ¿no? que tenemos gatillos en que una palabra una actitud de alguien una persona misma que tenemos como clasificada adentro archivadita de X manera pues hace algo y directamente nuestro sistema límbico nuestra información aquí dentro es como que nos lleva directamente a lo que tenemos clasificado o interpretado de esta persona pero es que nosotros no somos ya los mismos que éramos ni ayer ni el mes pasado ni hace tres años las personas también entonces podemos como frenar un poco y en este pequeño espacio de pensamiento reacción pues intentar bueno reflexionar e intentar verlo desde otro punto ¿no? por ejemplo ahora de lo que tú me has explicado ¿tú quieres repetir todo lo que haces? sí repito dos trabajos no es porque yo no me lo sepa ¿eh? ya, ya, ya porque amistrosa es para que tú te escuches que además tengo una listita aquí y no sé si te has dejado alguna cosa a ver dos trabajos o sea que trabajo desde las 7 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la tarde dos niñas una casa y por las noches dos horas más o menos que dedico a estudiar coaching nutricional ¿quieres algo? la vida social cariño ¿ves? ¿ves? además te lo dije te lo dije la vida social también muchas veces ya no estás con la vida social pero es verdad porque no sé cómo lo ves tú pero llega a mí el móvil ya me ha empezado a estresar es decir por la noche en el momento en que ya después de bueno pues de cenar que te sientas un segundo ya para leer para despejar la mente y coges el móvil y de repente tienes 20 25 whatsapps de que no sé qué y claro si te pones a contestar a todo el mundo es como ya sí sí es otro más es otro trabajo más ya no está entonces tú también en algún momento has dicho porque a día de hoy tengo una vida que jamás había pensado tenerla ¿verdad? cierto te lo dije te hace muy feliz lo que haces ¿sí? correcto sí 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 maliciosa ¿de verdad te hace feliz estar 14 horas trabajando y no tener tiempo para personas que a lo mejor tendrías el gusto de disfrutar con ellas o de responder a whatsapp que realmente emocionalmente es algo que te llena es algo que disfrutas realmente me he propuesto este año es como cuando trabajas tanto y siempre es como más 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 es para el hecho de este año será el último y entonces ya me replantearé la vida de otra manera o sea de trabajar al menos en alimentación porque bueno tú sabes lo otro estoy en un hospital y luego mi consulta mi despacho en nutrición entonces ya ahora iba a hacer el apunto de que es tu emprendimiento ¿vale? Laura tiene un trabajo por cuenta ajena y Laura tiene su emprendimiento que es un emprendimiento de alimentación natural ella es nutricionista y tiene consultas ¿sí? vale sí ¿no? sí 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 por eso la pregunta no es maliciosa en el sentido de que no tengas que trabajar 10 horas pero ¿cuánto hace que no pides ayuda? me cuesta me cuesta vale reconozco que me cuesta y tengo muchas personas y eso también es cierto que me prestarían su ayuda en el momento cero que abro la boca quiero decirte que que reconozco que soy muy afortunada en ello y que muchas veces no bueno soy una persona que intenta yo o sea cargar la mochila ¿sabes? creo que algún día incluso lo hablábamos de cargar 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 y claro muchas veces la mochila va pesando claro es la mochila tan cargada y la tienes cargada porque también mencionabas que estás en un momento de mucho estrés lógicamente porque con este con esta reta y la de tareas es imposible no estar estresada pero cuando luego te llega un input de una persona que a lo mejor es como un despertador ¿no? que te dice Laura es que estoy aquí pero te estoy pidiendo ayuda míratelo también como desde el punto de guau me está pidiendo ayuda ella es capaz esa persona es capaz de pedir ayuda ya entonces ella a lo mejor te toca en el punto en el que tú no eres capaz de pedir ayuda y esa persona te está mostrando que sí es posible y factible y beneficioso para ti pedir ayuda y no ir tan ahogada de manera que tampoco porque mirando tu lista de cosas ¿cuánto disfrutas realmente de todo lo que haces? porque cuando vamos tan a saco ¿cuánto disfrutamos en realidad? sí cuesta o sea supongo que claro disfruto más en la parte esta ¿no? pues la parte más amena digamos de por ejemplo estar con un cliente en el despacho hablar tal pero es verdad que no acabas de disfrutar del todo porque llega un momento que la cabeza se satura ¿no? de tanta cosa entonces sí que es verdad de que más vale a lo mejor menos pero pero vivir el presente ¿no? vivir el momento de una manera más tranquila ¿no? claro es que con una agenda así por ejemplo en tu lista de cosas que has tenido en cuenta en ningún momento has hablado del espacio que te dejas para ti ya ¿dónde está tu espacio para ti? claro yo llegué un momento de que dije intento he intentado estos meses hacer pequeños cambios para beneficio propio es decir yo me levanto pues a las cinco y media más o menos de la mañana hago unos cuarenta minutos de bici porque es el único momento donde puedo hacer algo de deporte y la alimentación y el deporte van muy unidas y aparte por sentirte bien uno mismo quiero decir por salud pero también salud mental ¿no? el crear endorfinas solo empezar el día creando endorfinas es ya un reset mental y luego sí que intento también que es verdad que muchas veces no consigo hacer diez minutitos de meditación ya más para la noche que reconozco no voy a mentir que muchas veces no llevo es que no sé meditar cuando has tenido una jornada como la que tienes tú es que en teoría te deberías quedar frita o sea es como me suelto y me voy ya porque ya no puedo más hay veces que digo eso bueno pongo en la cama y ya pongo aceite esencial estos de la banda para relajarme irme a dormir tranquila y ya muchas veces no no llego no llego me ha costado a él no llegar a todo reconozco ¿te ha costado? muchas veces pensar es que no puedo llegar a todo ¿te ha costado pensarlo o te ha costado aceptarlo? a las dos cosas es que lo que más nos cuesta es aceptar porque cada día hacemos toda una lista de tareas las que nos gusta el papel por ejemplo o la lista de tareas y tachando y la lista es como que no baja has tachado unas cuantas cosas pero no baja y el sentimiento que nos provoca ¿no es un poco de autoexigencia exagerada? ¿no es un poco como es que ¿qué he hecho? ¿no? ¿te preguntas alguna vez qué he hecho en realidad y lo minimizas? Sí o te da la sensación esta como un poco pero no sé no sé no sé qué opinas de esto pero como estoy tan acostumbrada durante todo el día a ir a full ¿no? el día que estoy un poco más tranquila de alguna manera es como que me crea como ansiedad no sé es una sensación como te falta algo sí digo es que no sé no sé o sea somos yonkis de las tareas de tener tareas en fila sí pero es normal vale porque es que digo de verdad que es que lo mío es pregunta pero ¿es normal que necesitemos una tarea para sentir que estamos haciendo algo? no a ver eso no 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 es normal porque claro visto de esta manera dices no no es como no sé estarte sentada en el sofá ¿sabes? estarte sentada en el sofá diez minutos es como parece como que no te lo puedas permitir ahí 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 vamos ahí vamos esto es una rama de la autoexigencia o sea la autoexigencia nos está provocando que a cada minuto estemos haciendo algo que se supone que es productivo o sea la autoexigencia fuera de fuera de fuera de de madre fuera de de límites sanos es eso o sea no puedo estar diez minutos en el sofá necesito estar haciendo algo o si no enchufas la tele y ya estás haciendo algo o enchufas una conferencia y ya estás haciendo algo ¿por qué? porque a eso me refería con lo de yonkis de estar haciendo algo o sea la autoexigencia nos está provocando que a cada minuto esté ocupado y muy sano no es esto para nuestras alumnos es esta es una de las una de las siembras que es con las que cosechamos luego estrés sí 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 bueno es verdad es verdad es como alguna técnica alguna alguna cosa que fuera bien para para eliminar esos pensamientos tan en el fondo negativos los pensamientos negativos los vamos a tener siempre o sea no es una cosa que puedas decir bueno arranco la mala hierba y me la quito ojalá yo también durante mucho tiempo estuve creyendo que lo de los pensamientos negativos se podía ir eliminando pero no porque cualquiera de nosotras nosotros tenemos pensamientos con los que no no te los quieres quedar o con los que no estás de acuerdo pero entre pensarlo y llevarlo a término llevarlo a la acción hay una diferencia que es tu elección es decir yo quiero quedarme con este pensamiento que me está azuzando a que yo a cada minuto estoy haciendo algo no hablale al pensamiento y dile che quieto parado como si fuera un no sé un enanito pesado o cada uno que se lo monte o sea es como hacerte como un pequeño teatro o al tú pequeño decirle bueno cálmate vamos a vamos a descansar diez minutos ¿no? por poner un ejemplo pero tenemos esta capacidad y lo primero que hemos de hacer es creernos que tenemos esta capacidad de que el pensamiento negativo pesado abrumador podemos vencerle podemos podemos acotarlo podemos minimizarlo que de hecho cuanto más practicamos esto más más ensancha este lapsus de tiempo que parece cuando inexistente cuando tenemos un gatillo ¿no? la frase es que no estás para mí y es que automáticamente tienes la respuesta de joder otra cosa más a la lista ¿vale? es palabra o frase reacción pues hay unos segundos o un segundo o un milisegundo pero cuanto más practicas este espacio de tiempo que al principio es un milisegundo parece como que se dilata ¿no? y es como que se para el tiempo y tú tienes tiempo de pensar y de sentir realmente cómo quieres responder a este input pero es una práctica consciente ¿vale? de la misma manera que tú conscientemente te levantas a las cinco y media para tus objetivos y para hacer tus cuarenta minutos de bici conscientemente se puede entrenar el músculo del espacio en el que yo elijo cómo respondo a este input externo es importante conocerlo porque cuando no sabemos de algo o de algún mecanismo interno nuestro no podemos utilizarlo ¿no? pero si lo sabemos si lo aprendemos a partir de ahí decidimos si queremos ejercitarlo ¿no? y esta es por ejemplo una opción es una opción voluntaria ahora bien depende de qué determinados niveles de estrés está la persona que nuestra mente se nos come yo siempre abogo por pedir ayuda externa que no lo hagamos todos solos por el amor de Dios nos haré un directo hablando del pedir ayuda somos incapaces de pedir ayuda y por ayuda no significa no todo significa ayuda a un profesional o ayuda a los amigos ¿sabes? porque hay como que culturalmente pues entre mis amigos entre mi agenda entre mi familia a ver quién puede ayudarme pero eso es una manera también de restarle valor a tu necesidad ¿no? ya ¿cuánta diferencia hay por ejemplo entre pedir ayuda a un profesional y pedir ayuda a mi primo mi amigo mi madre? hombre un profesional que está calificado que te va a dar todas las herramientas no es lo mismo que no es el caso pero a lo mejor si lo dices según quién te dice es eso ¿sabes? es eso con cuatro cosas eso venga va vamos a la semana y tú necesitas hombre evidentemente un profesional que te guíe que te ayude que la manera empática es que sí, sí indudablemente pero no lo hacemos porque tenemos tenemos reparo en hacernos cargo de nosotros mismos es decir es como que pedir ayuda a un profesional o pedir ayuda a otro emprendedor por ejemplo es hacerte cargo también de tu responsabilidad como ser humano ¿me explico? es como que deja de ser algo que se queda en casa y ya exteriorizas es como que es más importante por eso no acudimos afuera en general nos cuesta sí, sí es verdad es verdad y amar es que es totalmente cierto no sé un terapeuta un coach quiero decirte hay muy buenos profesionales que nos puedan ayudar no sé yo bueno cuando estuvimos cuando hicimos el retiro los ejercicios que hicimos lo estaba haciendo evidentemente una persona cualificada una persona que tiene un alto conocimiento y yo sinceramente yo siempre lo dije yo vi un antes y un después en mí cuesta mucho darnos a nosotros mismos estos espacios que pueden ser grandes como un retiro pueden ser pequeños como una sesión o pueden ser mínimos como una hora pero lo que lo que ayuda también mucho es el tema de el compromiso que tenemos con eso que es para nosotros porque por ejemplo yo que en consulta lo vivo mucho ¿no? el hecho de venir a probar una terapia nueva es algo muy recurrente y bueno tú en consulta a tu nivel de alimentación seguramente pasa algo parecido como que vienen a probar algo y se van a probar otra terapia y se van a probar otra terapia y otra terapia que son herramientas todo útiles pero luego te los encuentras y dices bueno es que no es que aquí la cosa no ha cambiado nada no me ha servido de nada vale entonces ¿qué es lo que no nos ha servido de nada? el no compromiso con uno mismo porque el estar picoteando o estar pidiendo ayuda a familiares amigos así como restando la importancia o le pongo un parche al final estamos poniendo un parche es súper importante estamos hablando de nuestra salud de nuestro bienestar ¿no? tu nivel de estrés que es el foco también de este de esta charla claro es porque según te tomes los inputs que a ti te llegan a ti te genera paz o a ti te genera estrés totalmente entonces es súper importante el cómo tú gestionas este input del dejar de sostener algo que me está haciendo daño ¿me explico? sí, sí, sí es súper importante porque me pregunta en nuestro bienestar entonces a lo que iba era al compromiso es decir hay que elegir una herramienta un terapeuta un profesional un tipo de ayuda lo que sea que vaya bien a cada persona pero necesita un compromiso porque el compromiso es lo primero que genera el cambio en uno mismo totalmente es como si hacer esto y justamente eso es lo que provoca el cambio ya de buenas a primeras sí, sí, sí pero además es verdad es que en alimentación igual si tú vas un día a un nutricionista con un día no no vas a obtener resultados es lógico pero si tú te comprometes en tu salud a nivel en mi caso físico pero también mental y eres constante y vas trabajando lo que decías tú también que un profesional te dé unas herramientas que las vayas trabajando o que te comprometas a realizarlas evidentemente el cambio será abismal y el cambio principalmente porque te has comprometido en el caso tuyo por ejemplo que yo puse la story y dije que íbamos a trabajar el dejar de sostener situaciones que me sientan mal y tú entraste a hablar conmigo felicidades porque en este punto has reconocido que no puedes más y eso genera cambios es que ya simplemente el hecho de haberlo hablado primero en Petit Comité conmigo y ahora brindarte y permitir que hagamos este directo con tu ejemplo ¿no? para que para que sirva es que tú ya has dado un paso adelante contigo misma tú ya te estás reconociendo en este momento una que no puedes sostener una situación dos que puedes observarla desde otro punto tres que no puedes más con según lo que hay en tu vida ¿no? algunas de las cosas que hay en tu vida entonces tú mismo con un pequeño gesto de contestar a una story te estás generando un cambio te estás generando una a veces sí 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 aparte que bueno te contesté porque porque te conozco porque conozco tu trabajo y y ya no fue contestarte ¿sabes? sino luego enviarte el audio ostras Alexandra me pasa esto esto ¿sabes? entonces es verdad que en vez de coger y y a lo mejor con una amiga pues comentárselo ¿no? pues pensé evidentemente en ti como profesional ¿no? de decir me me sucede actualmente esto esto esta base que no sé fue como el día de ver tu ¿sabes? de ver tu stories y y consultártelo entonces sí que es verdad de que de que lo que comentabas ¿no? que es un paso de que a lo mejor yo en otro momento me hubiera costado más como nos cuesta ¿eh? soltar si vas a tener que hacer otro vas a tener que hacer otro directo de ello ¿de hecho? para que nos des herramientas de hecho hay una frase tuya espera un segundito que la tengo por aquí dar 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 y dar tu frase de claro que yo voy a ayudar en todo lo que pueda y más ¿vale? y ahora comentabas que está que la gente de tu entorno es como que se ha acostumbrado a tenerte ahí y a que estés dando 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 ¿vale? es súper bueno ser generosos y estar contemplando y ayudando a los demás pero necesitamos marcar límites porque si no ¿cómo acabamos? claro el el saber decir que no ¿no? tal vez también eso también es muy importante está relacionado con el saber decirnos que no a nosotros mismos porque si yo a mí misma no me sé frenar este regalarme a todo el mundo ¿cómo voy a ser capaz de frenar un input que en este momento no no estoy en disposición por el motivo que sea que además no se tiene que justificar lo que haces y lo que no haces ¿no? que vivimos que parece que tengamos que justificar todo lo que hacemos ¿no? es verdad pues hay que lo primero es trabajarte tus límites entonces los límites de uno mismo porque si no los límites de fuera van a venir a pedirte pero si tú no los tienes marcados pues entrarán y pasarán entonces sí, sí además es que llega un momento en que realmente si tú te paras a pensar como yo en ese momento contigo ¿no? que me paré a pensar y y y y te contesté de esa manera a lo mejor no lo hubiera tenido en cuenta y muchas veces es que cuando ya hemos llegado al límite cuando tú comentabas cuando ya has caído del todo es cuando te de repente te sustras ¿no? y entonces ya sí que voy a pensar en mí claro pero muchas veces es que no somos conscientes de que nuestra paz mental nuestro bienestar requiere que nos rindamos primero pero culturalmente lo de rendirnos es un poco como lo de pedir ayuda es como que ¡guau! que pecado pedir ayuda ¿no? que nos sentimos ¿qué sentimos? nos sentimos pequeños nos sentimos menos nos sentimos débiles nos sentimos bueno lo dejo de introducción porque me gustaría hacer un directo completo ¿no? para el para este tema pero para finalizar un poquito y para englobar ¿qué te ha servido esta conversación? y así yo aprendo si ha servido o no ha servido pues mira no, no sí que ha servido porque con honestidad no hace falta no hace falta inventarse nada con honestidad no, no, no primero de primero de todo el pedir ayuda el pedir ayuda después el hecho de decir tengo que cuidarme a mí misma porque si no soy yo la que me cuido nadie o sea no puedes exigir a los demás algo entonces y evidentemente si tú no estás bien si tú si tú estás en un momento pedir ayuda también profesional de que de que de que te dieras herramientas de que de que te guíe que te para poder crecer y estar feliz entonces es es la idea de de autoconocerse y y parar y respirar darnos cuenta de los gatillos de las cosas que están provocando que yo de una manera o de otra lo que hago lo que vivo lo que me viene de fuera el para qué hago ciertas cosas no sí 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 las mujeres que parece que necesitemos un piano lleno de teclas lleno de tareas para estar siempre tocando la sinfonía no como necesitamos darnos valor de esa manera no sí 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 totalmente totalmente no es que realmente después de esta conversación que hemos tenido es que lo bonito es eso no de ahora cuando no que cortemos y tal es como que ya ya o sea ya tienes sí lo tienes interiorizado sí 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 realmente es así genial y sí sí de verdad que muchas veces es la manera de poder expresar lo que tú ya sabes que llevas tiempo sintiendo eso es fundamental y también es fundamental aprender o que te ayuden a verlo desde otro prisma ¿no? desde otra desde otra yo cuando voy a pedir ayuda digo es que yo quiero otro pensamiento que no sean los míos porque es que lo que yo pienso lo que yo siento y lo que yo hago ya me lo sé de memoria por favor enséñame algo diferente que quiero salir de donde estoy totalmente eso eso fue también lo que lo que yo me provoqué cuando 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 caí cuando me rompí en octubre ¿no? cuando me dejé caer y dije es que no puedo más de cómo pienso yo que comporta un cómo hago yo y un cómo siento yo entonces no todo obviamente no toda mi vida era tan chunga pero sí que había una parte con mucho peso que yo decía es que es que estoy atascada aquí quiero salir de aquí ¿vale? pero para salir de este atascamiento que todos más o menos en algún momento o hemos llegado o estamos o llegaremos hay que rendirse hay que rendirse hay que dejarse caer hay que dejarse romper hay que dejarse llorar hay que dejarse pasar por situaciones que crees crees que no podrás con ellas o situaciones que crees con el calificativo de que son tan malas que no quieres pasarlas pero es que nada es tan malo como lo pintamos como lo pintamos uno mismo uno mismo claro claro entonces guau pongámonos nosotros así de grandes de importantes y vayamos a por ello sí 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 de verdad porque el pensar uno mismo sobre su salud pues eso mental es tan importante y más hoy en día en esta sociedad en la que tenemos que llegar a 100 porque si no no lo hemos hecho bien autoexigencia vamos el que la hemos hablado al principio de todo sí sí no no y bueno y gracias por darme esa otra visión esa otra no porque es verdad porque además yo puedo pensar una cosa pero ¿qué te parece? si lo has visto de esta manera es cuando dices ostras pues pues tienes razón no lo había pensado de esa manera por eso empatizar con las personas es tan importante como este espacio de pensamiento porque claro la persona que tenemos delante no tiene la información ni la vida ni los fracasos ni los éxitos que hay aquí dentro ¿no? entonces no puede comprenderme entenderme a la primera o fácilmente a veces sí pero no siempre entonces hagamos un espacio ¿no? para observar de otro punto de otra manera pero para eso también necesitamos estar nosotros bueno aprender a gestionarnos ayudarnos a nosotros mismos y tanto y es súper importante así que gracias Alexa lo vamos a dejar aquí que sea bueno cortito cortito no ha sido al final pero bueno más o menos más o menos no hay ninguna pregunta buenas tardes a todas y todos los que estáis aquí y bueno lo vamos a dejar grabado que se pueda compartir y que se pueda ver enterito y que le podáis extraer pues la perlita que sea útil a cada uno de quien escuche y que esa es la idea del directo ¿no? como encontrar herramientas alguna frase alguna palabra algo que hayamos dicho que nos ayude a seguir adelante y muchísimas gracias a ti Laura Redondo para por este por este ratito por prestarte con tus cosas que no es muchas gracias a ti de verdad te lo digo de corazón por ayudarme siempre y en todo momento encantaría claro que sí claro que sí muchas gracias cielito adiós tesoro adiós aquí en mi perfil en mi canal de IGTV con el título de dejarnos caer ¿no? dejar de sostener situaciones que no me sientan bien y espero que os haya ayudado alguna de las cositas que hemos comentado y nos vemos prontito para seguir hablando sobre todo donde está lo de marcar límites creo que para el próximo directo como ya hemos empezado un poquito por aquí vamos a hablar de marcar límites y cuánto nos cuesta hacerlo ¿vale? feliz resto de de lunes un abrazo